¿Cómo se oye? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! En las calles de la ciudad Siempre tienes que aguantar En el barrio en el cambio Siempre tienes glorificados Y escucha Escucha Morenaza de mi alma ¿Por qué tan sola vas? Con este peloncito ¿Qué puedes consolar? Chaparrita preciosa Dime qué pensó Dios Cuando en vez de naranjas Con dos melones te dio ¡Te te dio! En las calles de la ciudad Siempre tienes que aguantar En el barrio en el cambio Siempre tienes que oír la voz Y escucha 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 Sí, Juan ¡Ware up! ¡Ware up! ¡Ware up! ¡Ware up! ¡Ware up! ¡Nunca más violencia hacia la mujer! ¡Puro paz y baile! ¡Échale compadre! ¡Vamos, jueves! ¡Vamos, jueves! ¡Vamos! Como dos gelatinas las bebidas al andar Como dos cebollitas están para llorar No te enojes mi pleta Porque lo que oyes hablar Erojona y coqueta Te queremos ahumar Aún más En las calles de la ciudad Siempre tienes que aguantar En el barrio, en el cambio Siempre tienes que oír la voz Y escucha Escucha Y escucha 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos los demé Boltillos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eve un chute! ¡Fu!